...de Nayib Bukele que conmovió al mundo, porque hace dos fines de semana, las maras volvieron a decretar una guerra contra él, es decir, los pantilleros, la delincuencia organizada en El Salvador, y mataron en un fin de semana, en un solo fin de semana, 600 personas en El Salvador, 600 personas en El Salvador, 400 según otro, ok, cientos de personas en El Salvador. Y la respuesta de Nayib Bukele junto con las Fuerzas Armadas y la policía fue capturar 2100 de ellos, meterlos a prisión y decirles, si ustedes se siguen comportando así, no van a recibir ni un plato de arroz en prisión, así que vean qué quieren hacer. Es decir, él respondió la muerte que pasaron y pasearon las maras en El Salvador con prisión y con máxima restricción a las movilizaciones, facultades, derechos, ¿qué? A las condiciones en que deben vivir los presos. Les dijo que van a estar en celdas sin luz, ¿ya? Y que si sus compañeros afuera siguen jodiendo, ¿ya? No van a tener ni un plato de arroz. Escuchen mejor sus palabras. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión. Desde el 2019, claro. Si no a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren. Se los entregamos todos al dos por uno. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Y recuerden que en las cárceles no solo están los 17 mil pandilleros que ya estaban, sino que están también los 6 mil que hemos arrestado en estos nueve días. Y también van a estar ustedes cuando los arrestemos y los llevemos ahí. Y ahí no van a tener comida tampoco. Así que mejor esténse tranquilos y déjense arrestar. Por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida. Dos tiempos, claro. Y sí. Me quedé corto en la cifra. En 2.100 yo dije que había capturado, son 6 mil. En pocos días más de 400 los que asesinaron. En nueve días 6 mil retenidos, sí. Cierto, yo había notado que no vi. 6 mil capturados en nueve días. En nueve días. Ok. Ni de lejos reproducir esto significa que aquí se debe hacer lo mismo. ¿Te parece, no sé si responsable, pero riesgoso? Me parece radical y en el caso de El Salvador, inevitable. Sí, el término es radical. Sí, y en el caso de El Salvador, inevitable. El Salvador es un país que ha sufrido 30 años de inestabilidad, que pasó de la guerrilla a los paramilitares, que ha tenido guerra civil, en donde se asesinó a un famoso bispo, Monseñor Romero, que quería pacificación y era un hombre de izquierda, que recuperó la estabilidad democrática, que logró un acuerdo pacífico con las maras para que depongan las armas y se ha roto ese acuerdo en los últimos dos años, básicamente por el crimen organizado, que no le gusta lo que Bukele está haciendo y creyeron que iban a encontrar un presidente limitado por los parámetros de la democracia. No. Bukele se ha sobrepasado los parámetros de la democracia, se baila en los derechos humanos como los acaba de escuchar. Si ustedes reclaman, llévenselos, dice, aquí están, se los entrego dos por uno. Y privilegia, privilegia el apoyo ciudadano y la seguridad. Por eso tiene un nivel descomunal de aprobación de gestión. ¿Cuál es el riesgo? Que estos presidentes autoritarios se conviertan en totalitarios, es decir, que pasen del extremo de la ley máximo en su aplicación a sobrepasar la ley para ciertos propósitos que valen la pena, pero se ensimillan en el poder en ese momento y se conviertan en semidioses, dictadores y tiranos que como tienen éxito en un aspecto lo proyectan a todo lo demás, no oyen a nadie y terminan causando un mal peor de la enfermedad que quisieron combatir. Ese es el riesgo. Creí que el autoritarismo era igual que totalitarismo. No, no. Un presidente autoritario es uno que ejerce su autoridad al máximo extremo que le permite la ley. Uno totalitario es uno que sobrepasa aquello y totaliza las acciones en función de su propia visión al margen de lo que diga la ley. Y el autitud, ajá, no puedo utilizar esa palabra. ¿El autoritarismo? ¿Es malo? Es necesario. Por ejemplo, Febrez Cordero fue autoritario. En el país, Nebot fue autoritario como gobernador. Hay circunstancias en las cuales las crisis de las acciones exigen un liderazgo autoritario. 18 horas con...